O sea, una buena y una mala para el árbitro En temas de fuera de juego, Alejandro Guerra tiene la pelota Desde ahí se va a animar ¡Guerra! ¡Golazo no! Después el contrarremate, ¡gol! 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 Aquí está Guerra, levanta la cabeza, pone el balón Le alcanza a tocar Muslera, y no Pica afuera por varios centímetros Así que había sido una gran atacada de Muslera Eso sí, una gran desviada de Muslera ¡Gol!